El mundo entero es testigo de los horrores que se están infligiendo al pueblo palestino que los compartimos todos los días en videos. Pero la destrucción continúa respaldada vivamente por Estados Unidos y un número cada vez menor de otros países. Se está poniendo a prueba la aptitud moral de la humanidad para sobrevivir. Este espectáculo de horror tiene que acabar empezando con un cese al fuego inmediato e incondicional. Al momento de grabar este video, la Corte Internacional de Justicia está por iniciar las audiencias sobre la demanda de Sudáfrica contra Israel por genocidio. La paz es posible, pero no la paz de un retorno al 6 de octubre. Antes de la invasión de Hamas el 7 de octubre, el pueblo palestino y toda la región conocida popularmente como Oriente Medio vivían una realidad terrible, un hervidero de conflictos mantenidos deliberadamente con fines geopolíticos en una tensión insostenible e injusta. La solución pasa por el reconocimiento de un estado palestino de acuerdo con la resolución 242 del Consejo de Seguridad de la ONU adoptada por unanimidad en 1967. Este es el primer paso hacia una solución a largo plazo, como la solución de los dos estados que apoya Helga Zepla Rouge, fundadora del Instituto Schiller. La solución, sin embargo, no es local, no es regional. Hoy tiene que ser internacional. China ha propuesto que se realice una conferencia de paz internacional con el fin de desarrollar una estrategia duradera para hacer realidad la paz palestino-israelí y árabe-israelí. No deben repetirse los errores que llevaron a perder la oportunidad del Acuerdo de Oslo de 1993. Deben acordarse garantías de seguridad para todas las partes de la región. Y esto incluye encontrar soluciones para las situaciones potencialmente explosivas en otros lugares, en Líbano, Siria, Irak, Yemen, Libia y Sudán. Todas ellas producto de décadas de peligrosa geopolítica. Pero sin un desarrollo económico, sin un camino viable y significativo de progreso hacia el futuro, los acuerdos políticos en sí mismos son insostenibles. Los pueblos de la región deben saber que sus hijos van a poder gozar de un futuro mejor, de una vida mejor. La paz por medio del desarrollo económico es la única garantía de éxito para una paz justa y duradera en la región. Esto es lo que el primer ministro de Israel, Yitzhak Rabin, llegó a comprender. No existe una base puramente militar para la paz o la seguridad. El desarrollo es esencial. Ya existe un modelo para la paz a través del desarrollo económico en la forma del programa de LaRouche para la construcción de un puente terrestre mundial, hoy ejemplificado por la iniciativa de la Franja y la Ruta de China, a la que se han unido más de 150 naciones, entre ellos todos los vecinos de Palestina e Israel. Este no es solo un plan específico para el crecimiento. Es un rechazo al hegemonismo contra el crecimiento que asume la forma de neocolonialismo y malthusianismo verde. En particular, para garantizar un Estado palestino viable, es necesario un plan sólido de reconstrucción y desarrollo económico. Lyndon LaRouche propuso esto hace 30 años. Se llama el Plan Oasis. Inmediatamente después de que los dirigentes israelíes y palestinos firmaran en 1993 en la Casa Blanca el Acuerdo de Oslo, LaRouche y sus colaboradores instaron a esas partes y a la comunidad internacional a poner en marcha proyectos de desarrollo económico para apuntalar la paz. LaRouche y sus asociados desarrollaron el Plan Oasis, que incorpora ciertos aspectos económicos del anexo 4 del Acuerdo de Oslo de 1993, denominado Protocolos sobre la Cooperación Israelí-Palestina relativo a los programas de desarrollo regional, y plantea proyectos adicionales esenciales en materia de agua y energía, entre otros, que LaRouche había señalado que eran necesarios a mediados de la década de 1970. El Plan Oasis se enfoca principalmente en resolver el mayor obstáculo para el desarrollo de la región, la escasez de agua dulce, mediante la construcción de una red de plantas desalinizadoras que pudieran convertir la abundante agua de mar en agua dulce. Y estas plantas no solo estarían en la costa mediterránea, se construirían a lo largo de dos nuevos canales, uno que conectaría el Mar Rojo con el Mar Muerto y otro que conectaría el Mar Muerto con el Mediterráneo. Para que quede claro, estos nuevos canales o acueductos no son para el transporte marítimo de mercancías como alternativa al Canal de Suez, su propósito es transportar agua. Ahora bien, debido a la escasa elevación del Mar Muerto, que se encuentra a más de 400 metros por debajo del nivel del mar, el agua que fluye también podría proporcionar electricidad hidroeléctrica, lo que podría alimentar las plantas desalinizadoras y el desarrollo en general. Las plantas también podrían alimentarse con las grandes cantidades de gas natural que hay en las costas de Gaza, Israel, Líbano, Siria y Egipto. Pero lo más importante es que el Plan Oasis propone ir más allá de la energía hidroeléctrica y los combustibles químicos, mediante la construcción de complejos de energía nuclear a lo largo de estos canales y en las orillas del Mediterráneo y el Mar Rojo, para producir abundante electricidad y desalinizar el agua de mar para reverdecer los vastos desiertos de la región e impulsar un proceso de industrialización en Palestina, Israel, Jordania, Siria, Líbano y Egipto. El empleo de la energía nuclear liberaría los recursos de hidrocarburos de la región para su uso químico, para producir materiales industriales mediante productos petroquímicos intermedios. Los complejos de energía nuclear podrían utilizar reactores de lecho de guijarros de alta temperatura refrigerados por gas intrínsecamente seguros, como el que acaba de entrar en funcionamiento en la bahía de Shidao en China. Los nuevos ríos artificiales creados por medio de la desalinización ampliarán enormemente el potencial de desarrollo agroindustrial en toda la región, haciendo florecer los desiertos y las economías. En un discurso en 1994, la Russia explicó la necesidad de desarrollar nuevas fuentes de agua. Dijo, No se pueden satisfacer los índices de consumo de agua de una población moderna, tanto para la población palestina como para la israelí con las condiciones actuales. Hay un conflicto por el agua porque los israelíes, francamente, han estado utilizando sus conquistas para arrebatarle el agua a todo el mundo. Es uno de los conflictos con Siria, en los altos del Golán. En Líbano, tiene que ver con el río Litani y cosas por el estilo. El desarrollo hidráulico y de la energía debe ir acompañado de una red de infraestructura de transporte que mejore la conectividad física entre todas las naciones de la región para convertir una región de conflictos, lo cual es un obstáculo para la conectividad, en un centro de interacción en una encrucijada de caminos. Una autopista que conecte a Cisjordania con la Franja de Gaza para unir al Estado palestino es una condición absolutamente esencial de esta red. Autopistas regionales y redes ferroviarias permitirán a toda la zona funcionar desde una plataforma económica superior. La Ruche también propuso una ampliación del Canal de Suez con zonas industriales a ambos lados, una tarea que Egipto llevó a cabo en los últimos años. La Ruche argumentaba desde 1975 que esta región, que es la encrucijada de la civilización y que está geográficamente ubicada entre el Océano Índico y el Mediterráneo y entre Europa, Asia y África, tiene una ubicación única como plataforma industrial y logística. El petróleo y el gas natural serán materias primas para la producción industrial de plásticos, pinturas y muchos otros materiales útiles, en lugar de exportarse como materia prima para que sea utilizada principalmente para la simple combustión. La mejora de la conectividad para permitir mayor desarrollo es una característica clave de la iniciativa de la Franja y la Ruta que China propuso en el 2013. Al utilizar a esta región como un puente terrestre entre dos continentes en el que las grandes potencias China, Rusia, Estados Unidos y la Unión Europea contribuyan a su desarrollo, la región se verá estabilizada, lo que ayudará a cimentar unas mejores relaciones entre las superpotencias que habrá sido necesarias para hacerlo realidad. La cooperación e intercambios científicos, tecnológicos y culturales son elementos esenciales en el proceso de transformación que representa el Plan Oasis. Al cooperar para luchar contra el desierto en vez de unos contra otros, los habitantes de la región podrán reconocer mejor la humanidad que hay en los demás, la capacidad común de los seres humanos para descubrir los principios de la naturaleza y transformar nuestra relación con el entorno que nos rodea. No existen los animales humanos. Así que, ¿cómo vamos a pagar por todo esto? ¿Y quién lo va a hacer? Parte del financiamiento provendrá de la ayuda financiera, lo cual resulta más factible si se convierte en las espadas en arados, si se reconvierte en las capacidades industriales y de investigación del complejo militar financiero en cuestiones verdaderamente productivas, como se detalla en un estudio de la EIR. Aparte de la ayuda internacional, pueden concretarse unos 100 mil millones de dólares de crédito a lo largo de una década para la reconstrucción de las zonas palestinas y la plena construcción de la infraestructura del Plan Oasis. Esto puede organizarse a través de bancos de desarrollo asociados a las naciones BRICS Plus, como el Banco Islámico de Desarrollo de Arabia Saudita, el nuevo Banco de Desarrollo, con sede en China, y otros bancos nacionales de desarrollo de la región del sudoeste de Asia. Los fondos soberanos de las principales naciones regionales del BRICS Plus pueden ayudar a capitalizar estos bancos de desarrollo con este fin. Los países del Consejo de Cooperación del Golfo cuentan con fondos soberanos que poseen unos 4 billones de dólares de capital. Esto tradicionalmente se ha colocado en activos financieros, bancarios o inmobiliarios del sistema transatlántico en bancarrota. Ahora, en cambio, estos países buscan inversiones más productivas en Eurasia y África. Esta inversión puede consistir en préstamos de desarrollo en condiciones favorables de estos bancos, por ejemplo, de 20 años de duración con tipos de interés del 2%, y un período de gracia inicial de 5 años si es necesario. Los pagos del servicio de la deuda de estos préstamos para el desarrollo, al menos si se hacen en un futuro inmediato, tendría que hacerlos el Estado de Israel, como Estado que actualmente ocupa y cobra impuestos a toda la zona de Israel y Palestina en la actualidad. Estados Unidos, y tal vez otras naciones, según se determine en una Conferencia Internacional de Paz y Desarrollo, debería ser el garante de estos pagos del servicio de la deuda. La Organización de los Trabajos de Reconstrucción y la Construcción de la Infraestructura de Plan Oasis pueden organizarse bajo la Autoridad de la Unidad de Logística Militar de las Misiones de Mantenimiento de Paz de la ONU y de la Agencia de Socorro y Obras Públicas de la ONU para los Rejugados de Palestina y de cualquier otra autoridad que sea necesaria. Todas estas disposiciones deberían ser acordadas formalmente por las naciones involucradas en el marco de una Conferencia Internacional de Paz sobre Israel y Palestina que debe organizarse urgentemente. Deben asumirse compromisos internacionales en favor del desarrollo, tanto a través de estos proyectos concretos como a modo de paradigma. Alcanzar la paz en el sudeste de Asia, no solo entre israelíes y palestinos, sino entre todos los países de la región, marcará una nueva época en la historia de la humanidad, ya que una región conocida por sus conflictos se transformará en una región de conectividad situada en la encrucijada de tres continentes. El Plan Oasis no es una aspiración lejana de lo que puede lograrse años después de la paz. La paz solo es posible mediante un paradigma de relaciones internacionales que apoye esta perspectiva. Es urgente poner fin a las matanzas y lograr un cese al fuego, pero con la misma urgencia se necesita un enfoque para una paz duradera que, por fin, pueda forjar un destino pacífico y próspero para la región. Cada minuto que pasa la guerra trae más muerte y más amargura, y mayores dificultades para lograr una prosperidad compartida debe terminar ya. La justicia para los que han muerto, los que han resultado heridos, los que han sufrido, exige que la espantosa violencia despierte la conciencia y el intelecto de la comunidad internacional, no simplemente para decir nunca más, sino para acabar, para siempre, con el paradigma de la geopolítica que es el origen de la mayoría de los conflictos en el mundo actual. Hoy no se puede implementar el Plan Oasis como un plan puramente regional. Se necesita una nueva arquitectura de seguridad y desarrollo a escala mundial. Las voces del sur global son cada vez más fuertes y seguras. La autoridad moral, ahora y en el futuro, depende de cómo actuemos hoy. La Ruche escribió en 1978, Lo único humano es dar sentido a las vidas y al sufrimiento de los muertos, no simplemente estableciendo la paz en Oriente Medio, sino sentando las bases de una paz que dé plenitud a las vidas de las generaciones presentes y futuras de los palestinos y de otros árabes, y por lo tanto, propósito y plenitud a las sagradas vidas de los muertos. Esto también se aplica a los israelíes. ¿Y tú? ¿Vas a actuar para darle sentido a las vidas de los que han perecido? ¿Serás una voz para la paz y el desarrollo? Gracias por ver este video. Para conocer más sobre el Plano ASIS y sobre cómo apoyar los esfuerzos de la organización La Ruche para hacer este plano una realidad, sigue el enlace aquí y en la descripción del video. Y si aún no te has suscrito o activado las notificaciones, asegúrate de hacerlo para mantenerte al día sobre el avance de esta iniciativa. ¡Gracias!